hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube de hsn hoy vamos a dar respuesta a una de las preguntas más frecuentes y es qué zapatilla me compro para correr entonces bueno me traigo algunas de las zapatillas que yo utilizo para las diferentes sesiones de carrera simplemente para que sirvan a modo de ejemplo vamos a dejar de lado la parte estética que muchas veces pues prima cuando vamos a comprar unas zapatillas para para correr y vamos a centrarnos en cuáles son las características fundamentales del calzado para correr la primera de ellas es que sean lo más funcionales posibles vale que el calzado para correr sea lo más funcional posible esto qué significa bueno pues que permita al pie atender a su funcionalidad es decir que el pie trabaje pues de la manera para la que está concebido bien lo segundo la zapatilla el calzado nos tiene que proteger obviamente pero no nos tiene que aislar tenemos que tener en cuenta que en nuestros pies tenemos infinidad de terminaciones nerviosas ese sentido propioceptivo del que hablamos muchísimas veces y a nivel sensorial es muy importante la información que recibe el resto del cuerpo a partir de nuestros pies por lo tanto el calzado nos tiene que proteger de agresiones externas esto lo tendremos que tener en cuenta también sobre todo para aquellos que sois corredores de montaña que la suela pues suele ser un poquito diferente precisamente por las agresiones externas que sufre la suela en este caso y por él y por el tipo de terreno bien pero recordar no aislar necesitamos que nuestros pies reciban la máxima información posible de el terreno por el que pisamos bien y tercero tenemos que intentar que esa zapatilla que elijamos para correr no nos reste demasiada información sensorial del terreno oscilaciones y demás es decir vamos a intentar que nuestros pies reciban la máxima información posible precisamente por lo que he comentado antes porque tenemos infinidad de terminaciones nerviosas ese sentido propioceptivo bien que va a hacer que en función del terreno que pisemos el cuerpo se coloque de un modo u otro bien vamos ahora con el tema que muchos me preguntáis es que peso mucho necesito mucha amortiguación poca amortiguación bien vamos a pensar que nuestros pies bueno pues tienen una fuerza increíble y por eso es importante que ya os he insistido muchas veces en todo ese trabajo de fuerza y reactividad de los pies y que ocurre por ejemplo ante zapatillas que son demasiado amortiguadas es decir que hay mucha capa o mucho material entre el pie y el suelo bien el terreno bueno eso al final lo que provoca es que nuestro talón esté más elevado en el caso de que además el drop cuando hablamos de drop es la altura existente entre el talón y la parte delantera del pie vale como si lleváramos un taconcito que a veces no se aprecia en las zapatillas pero si leéis las especificaciones pues veréis que hay zapatillas que tienen desde drop cero que es lo más natural bien hasta drop 12 e incluso un poquito más eso lo que hace bien es que nuestro talón al estar más elevado pues el tendón de aquiles se acorte hay infinidad de estudios científicos dejamos las referencias aquí abajo que obviamente determinan que un acortamiento del tendón de aquiles no sólo nos puede provocar lesiones en el largo plazo sino que hace que esa fuerza elástica esa reactividad de nuestros pies pues se pierda es decir somos bastante menos eficientes con un telón un tendón de de aquiles más cortito entonces la pregunta vale y sabe los testa fenomenal pero entonces como elijo las zapatillas para correr vamos al principio que sean funcionales es decir procurar que la parte del áper delantera sea un poquito ancha es decir que el pie no vaya oprimido porque además cuanto más presionemos el pie y sus falanges no sólo el apoyo va a ser diferente va a ser distinto a un apoyo natural sino que se pueden producir bueno pues pequeños edemas se puede pillar algún nervio y eso a la larga también puede acarrear ciertas lesiones o dolencias de manera que el pie pueda ir como decíamos que esté ancho y cómodo funcional bien yo os voy a enseñar ahora diferente tipo de calzado y os voy a decir al final es mi opinión llevo corriendo muchísimo tiempo llevo entrenando con zapatillas más minimalistas y otras menos minimalistas durante mucho tiempo y creo que os puedo dar un feedback bastante bastante bueno respecto a diferentes tipos de calzado tengo muchísimas zapatillas sólo he traído algunas vale por ejemplo estas de aquí como veis aunque tienen un drop no es demasiado elevado tienen poquita amortiguación veis que no hay demasiado material entre el talón y lo que es la zapatilla y son muy flexibles a mí me gusta que las zapatillas sean flexibles precisamente para que el pie pues se pueda mover libremente sea funcional como os decía la parte delantera veis que también es muy ancha sobre todo para aquellos que tenemos el pie la estructura del pie muy ancho pues esto nos viene bien pero al resto igual porque es la manera en la que el pie pueda digamos expresarse de la manera más funcional funcional y natural posible estas pesan poquito al margen no vamos a hablar ahora de pesos de las zapatillas son muy flexibles las he usado para correr y son fantásticas y estas me parecen bueno una buena opción para todos zapatillas más minimalistas para bueno estas zapatillas por ejemplo tienen un drop cero vale pero tienen poquita amortiguación también son muy flexibles como veis vale son bastante rápidas unas zapatillas bueno pues para aquellos que corren bastante rápido el hecho de no tener que es una de las cosas que a mí que a mí me gustan demasiada amortiguación pues esto lo que provoca o hace como os hablaba de ese sentido proprioceptivo es que el cuerpo actúe y funcione y el patrón de movimiento de carrera sea aún más natural evitando así entrar de talón bien tened en cuenta que el talón en sí no está hecho para amortiguar no es una estructura que esté hecha para amortiguar que ocurre que cuando situamos mucho material entre nuestro talón y el suelo como el cuerpo como nuestros pies no están recibiendo información pues el patrón de carrera cambia bastante vale entonces tendemos a entrar bastante de talón sobre todo bueno pues en los que son taloneadores este tipo de calzado al tener bajo poca amortiguación o ninguna pues hace que el cuerpo ese patrón de carrera sea bastante más natural pero esto como todo vale y esto es importante que lo tengáis en cuenta una zapatilla no nos va a hacer correr más rápido ni tener los pies más reactivos ni tener una técnica de carrera perfecta bien la zapatilla no hace que corras mejor entrenar la técnica de carrera e entrenar tu postura entrenar la cadencia y entrenar el pato patrón de movimiento de carrera va a hacer que entrenemos mejor si bien es cierto que unas zapatillas insisto mucho más funcionales con menor amortiguación pues sí que van a hacer que el pie trabaje atendiendo mucho más a su función bien os sigo enseñando calzado ahora que está todo esto de moda de la fibra de carbono estas son las primeras zapatillas las vaporfly 4% que sacaron con fibra de carbono yo cuando me las puse la primera vez el pie se va hacia adentro es decir este tipo de zapatillas hay otras zapatillas de otras marcas que también tienen muchísima amortiguación y cuando te las pones sientes que el tobillo que el pie cae hacia adentro es decir el pie no está estable porque esa base este material hace que el pie no esté estable obviamente si tienes una técnica de carrera perfecta bueno pues lo puedes lo puedes salvar yo las primeras veces que usé esta que es usé esta zapatilla no me gustaba porque notaba mucha inestabilidad en toda la estructura del tobillo bien si bien bueno pues luego una vez me he acostumbrado no soy una corredora en distancias cortas que corra de talón entonces este tipo de calzado no me vino mal también hay que evaluar porque son zapatillas muy caras entonces a lo mejor no nos hace falta gastarnos tantísimo tantísimo dinero otra zapatilla muy parecida a esa que os he enseñado antes es esta esta es una zapatilla que cualquier corredor diría que es muy pistera como veis pues amortiguación tiene mínima la suela ya está bastante bastante desgastada porque la ha usado bastante muchísimo es una zapatilla muy rígida veis que no flexa bien una zapatilla que yo utilizo bien para pista pero también utilizado para carreras largas tras un proceso bastante largo de entrenamiento de como os decía todas esas estructuras musculares de pie pantorrilla tobillos bien zapatilla ligera rápida poca amortiguación y drop creo que es un 6% de drop vale esto pues para alguien que esté empezando tampoco es no se lo recomendaría pero básicamente porque se desgastan muy rápido bien no porque tengan poquito poquita amortiguación para aquellas personas que están empezando que no tienen vicios adquiridos creo que lo mejor es insisto que sea muy funcional que tenga poca amortiguación y sobre todo que sean muy flexibles vale una zapatilla de ahora y está aquí por ejemplo ahora la tendencia igual que hace unos años la tendencia era reducir esa amortiguación la tendencia ahora del mercado es completamente diferente y es meter muchísima muchísima más amortiguación estas zapatillas unas de las zapatillas que a los corredores les encantan pero como veis no flexan son súper 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 rígidas tienen muchísima muchísima amortiguación con lo cual si no tienes una buena técnica de carrera y entras taloneando esto no va a favorecer que tu técnica de carrera mejore bien a mí por ejemplo estas zapatillas me parecen muy pesadas como os digo no flexan me resulta muy incómodo precisamente porque no recibo esa esa información de del terreno por el que estoy pisando y bueno pues estas son algunas de las conclusiones que os puedo comentar cuando vayáis a comprar un calzado para correr insisto que sean funcionales que sean flexibles obviamente que tengan una suela que nos proteja del terreno pero que no nos aísle bien y que tengáis la sensación de que el pie se puede mover de manera natural bien mi recomendación pero si es algo muy particular pues intentar disminuir esas zapatillas amortiguadas bien y por supuesto mejorar y concentrarnos en técnica de carrera trabajo de fuerza de pies tobillos y pantorrillas y a partir de ahí pues pues ir progresando espero que os haya gustado no os guiéis siempre por la estética de las zapatillas porque nos puede jugar una mala pasada y sobre todo cuando vayáis a comprar las zapatillas probadlas bien poneros las zapatillas en la tienda trotar un poquito con ellas caminar sentir si el pie se mueve bien si son ligeras y luego ya pues tomar la decisión espero que os haya gustado que os resulte útil y si os ha gustado y pensáis que puede ayudar algún amigo corredor no dudéis en compartirlo